Déjame adivinar, estás cansado de tener que leer tantos equipamientos, activas, pasivas y no entender absolutamente nada Y por eso haces lo más fácil, te vas al apartado que dice Equipamiento Pro, le das a usar y listo Te cambias el equipamiento profesional, porque seguramente el equipamiento del mejor del mundo te hará a ti el mejor del mundo, ¿verdad? Pues déjame decirte que no, eso no tiene nada que ver, igualmente te pueden volver trizas en medio de una partida Por no saber qué demonios haces con tu vida, así que si quieres dejar de ser un novato, vas a empezar a ver este video Y empezaré a explicarte todos y cada uno de los equipamientos del juego, para que dejes de ser un novato y empieces a ser un pro Ahora pasaremos a los ítems de daño mágico, aunque te vas a sorprender porque hay algunos que son idénticos a los de tipo físico Solamente que ahora transformados para magos Por ejemplo, la sombra de hojas gemelas es el mismo implemento que la espada de los siete mares Esta tiene un ataque mágico moderado, un 15% de robo de vida mágico y un 5% de velocidad de movimiento Su pasiva se llama asesinato y sí, es idéntica al emboscar de espada de los siete mares Ya que si no se inflinge o recibe daño durante los próximos 5 segundos, el siguiente ataque básico puede infligir casi el doble de lo normal Y sí, esta también puede ralentizar a los oponentes en un 60% durante 1.5 segundos La aguja divina es el rugido maléfico de los magos, es idéntica, incluso tiene la misma pasiva, 35% de penetración mágica Y obviamente también tiene la segunda pasiva, que puede llegar incluso al 50% de la eliminación de la defensa mágica Y obviamente esto no va a funcionar con un tirador que no tiene casi defensa mágica Si no con aquellos que tienen bastante defensa mágica, le va a reducir incluso al 50% El collar de dureza es el cortacuras de los magos, ya que esta también posee la pasiva drenaje Que al infligirle daño a un objetivo, reducirá su regeneración y escudos en un 50%, igual que la alabarda La cachiporra invernal es igual al viento de la naturaleza Esta posee un ataque mágico moderado, un 25 más de defensa física y 400 más de vida Esta no posee pasiva, sino que posee activa y puedes activarla en cualquier momento que quieras Se llama congelado, te congelas durante 2 segundos Y lo mejor de esto es que eres inmune a cualquier tipo de daño, tanto mágico como físico Y el tiempo de carga es de 100 segundos Hablemos del tiempo fugaz Este es un implemento que nos dará un poder mágico moderado, 350 más de maná y un 15% de reducción de enfriamiento Lo mejor es su pasiva, conocida como flujo temporal Que después de una eliminación o una asistencia, el tiempo de enfriamiento de nuestra ultimate se reducirá inmediatamente en un 30% O sea que incluso podríamos tirarla varias veces seguidas La varita de la reina del hielo es un implemento que nos dará un ataque mágico moderado Un 10% más de robo de vida mágico, 150 más de maná y un 7% más de velocidad de movimiento Y lo mejor es su pasiva, y es que cuando le lancemos una habilidad a un oponente y le cause daño Este se verá ralentizado en un 15% Este efecto dura 3 segundos y se puede acumular hasta 2 veces O sea, 30% más de ralentización a ese oponente La cachiporra invernal es un implemento que nos dará un ataque mágico moderado 300 más de maná y un 10% de reducción de enfriamiento Lo mejor es su pasiva, conocida como resonar Y es que cada 6 segundos, cuando le demos con una habilidad a un enemigo Esta podrá distribuirse también entre los demás enemigos Algo increíble de esta pasiva es que también mientras más mana tengas, más daño le haces al enemigo El reloj del destino es un implemento que nos dará un ataque mágico moderado Pero 615 de HP y 600 más de maná Tiene una pasiva conocida como madurez Y es que cada 20 segundos aumentaremos nuestra vida en 25 puntos Y nuestro ataque mágico en 4 puntos Esto puede acumularse hasta 12 veces Y alto ahí que tiene otra pasiva más adicional conocida como reencarnación Y es que si este tiempo llega al máximo, o sea hasta las 12 cargas El héroe obtendrá 5% más de ataque mágico Y 300 más de maná adicionales Pero yo que tú me lo pongo como segundo implemento Ya que durará un rato poder conseguir las acumulaciones Y podría llegar al minuto 8 Y aún con eso apenas lo consigues ¡Ajá! Con que tú eres el que ve los videos y no se suscribe, ¿verdad? ¿Suscribas hermano o quiere que le ponga una multa? La varita de genio nos da un ataque mágico moderado Además de eso, 5% más de velocidad de movimiento Tiene un atributo único de más 10 de penetración mágica Y tiene una pasiva única conocida como magia Y es que al infligirle daño a los héroes Estos reducirán su armadura de 2 a 9 puntos de defensa mágica Esto va dependiendo de tu nivel Mientras más nivel de héroe, más defensa le quitas Este efecto dura 2 segundos y se puede acumular hasta 3 veces El talismán encantado es un implemento que nos da poco poder mágico Nos da 250 de HP Pero lo increíble es que nos da 20% de reducción de enfriamiento Más que tiene 2 pasivas La primera se llama Fuente de Maná Y va a regenerar 15% del maná cada 10 segundos Pero lo mejor, lo mejor es su segunda pasiva Que se llama Dominio de la Magia Nosotros podemos tener nada más 40% de reducción de enfriamiento En su totalidad Pero con este ítem rompes la barrera Y tendrás un 5% adicional O sea, 45% de reducción de enfriamiento ¿Cómo lo ves? El Cegador de la Calamidad es idéntico a la Batalla Sin Fin Te da de todo un poco Y tiene 2 pasivas La primera se llama Calamidad Y es que luego de utilizar una habilidad El próximo ataque básico Infligirá daño verdadero Igual hasta el 120% del daño mágico Y su segunda pasiva también es igual Si efectúas correctamente La primera pasiva Te dará 10% de velocidad de movimiento De manera temporal La Pluma del Cielo Es un implemento que nos dará Un poquito de poder mágico Un 30% de velocidad de ataque Y un 5% de reducción de enfriamiento Su pasiva se llama Aflicción Y es que los ataques básicos Van a infligir un daño mágico extra Al igual de un 30% de poder mágico O sea, que los ataques básicos Tendrán mucho más poder de daño mágico El Cristal Sagrado es un implemento Que solamente nos dará muchísimo poder mágico Y su pasiva se llama Misterio Y este incrementa el poder mágico Hasta en un 35% Y esto va dependiendo de tu nivel de héroe Esto quiere decir que Mientras más nivel tengas Más duro vas a pegar Esto es increíble Porque tus golpes van a ser mortíferos Y yo que tú me lo pongo Casi de último ítem Porque ya sabes Evolucionar con nivel No te conviene al principio Las alas sangrientas Nos dan un poder mágico brutal Además de esto Nos dan 500 más de vida Su pasiva se llama Guardia Y es que esta ganará un escudo Igual al 200% Del poder mágico Pero si de casualidad Te lo llegan a romper Después de los 30 segundos Te dará otro escudo más Pero aunque veas Una esmeralda en pantalla No te recomiendo que te lo ponga Si hay una esmeralda del otro lado Ya que esmeralda puede absorber Los escudos Y no te va a servir para nada Será completamente contraproducente La varita brillante Es un implemento Que nos dará un ataque mágico moderado 400 de vida Y 5% de velocidad de movimiento Lo mejor es su pasiva Quemadura Cuando utilicemos una habilidad En algún objetivo Este infligirá una quemadura Durante 3 segundos Infligiendo un 1% De la vida máxima Del oponente Como daño O sea Que si nuestro oponente Tiene 100 puntos de vida Y nosotros quitamos Un 1% De su vida máxima Por segundo Durante 3 segundos ¿Cuánto le vamos a quitar? A Un punto B Tres puntos Tic, tac Tic, tac Tic Pues la respuesta correcta Es Tres puntos Aunque otra cosa Si de casualidad No vuelves a atacar Con otra habilidad El porcentaje cambiará De 1% A 2% Pero máximo como eso Solo 2% Vamos con la energía concentrada Este implemento Nos da un ataque mágico moderado Y 700 de vida Lo mejor de esto Es su atributo único Que nos permitirá Obtener 25% De robo de vida mágico O sea que nos vamos a curar Muchísimo Con los ataques mágicos Además Que si llegas a matar Al oponente La cantidad de vida Que te vas a curar Es de un 10% De manera inmediata Y bueno muchachos Espero que les haya gustado Muchísimo este video Recuerden que si no han visto El anterior video Se los dejaré acá En la descripción Y próximamente Estaré haciendo un video Sobre los ítems De los tanques No te lo vayas a perder Los quiero No te lo vayas a perder